Javier Jiménez Espriu, gracias por venir acá a Tres. Gracias por la invitación, Cállida. Muchas gracias. Estas son las seis, seis preguntas que le hacemos a todos los invitados en este programa, que les hago, para conocerlos un poco más. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que ha tenido que tomar? Tal vez la del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por? Porque es una decisión muy importante, muy compleja, y que es una decisión que marca una ruta diferente para el país. En más de un sentido, no solamente estructural, ¿no? La segunda pregunta, ya andaremos sobre eso en otra parte de la entrevista. Segunda es, ¿cómo ve el país al terminar este sexenio? Que aunque parece que ya terminó, aún no termina. El sexenio actual. Muy complicado, porque deja muchas cosas pendientes, muchas cosas por revisar, y muchas cosas por resolver. Si pudiera platicar con cualquier personaje, vivo, muerto o de ficción, ¿con quién le gustaría hacerlo? Con Beethoven. ¿Con Beethoven? ¿Le gusta mucho la música? Me encanta. ¿Sí? ¿Y Beethoven es su favorito? Mi compositor favorito, ciertamente. ¿Sí? ¿Cuál de Beethoven? Bueno, si me dejaran escoger solamente una de todas las obras, me pondría en un enorme problema, pero escogería el concierto de violín para violencia, orquesta de Beethoven. ¿Y qué le preguntaría? ¿O de qué hablaría con él? De su extraordinaria, que me dejaría de su extraordinaria imaginación. La imaginación. Y su vinculación entre el no oír y el poder producir una música que sigue oyendo el mundo permanentemente. ¿Tiene algún gran arrepentimiento? No, ninguno. ¿Cuál es la característica del mexicano y la mexicana que más le gusta y cuál es la que menos le gusta? La característica del mexicano que más me gusta es su naturaleza personal, su vitalidad y su energía. ¿Y qué no le gusta? No me gusta que a menudo no somos solidarios. Aunque somos famosos por serlo, en determinados momentos. En momentos críticos. Críticos. Pero en lo general creo que no lo somos. Y la sexta pregunta es, espero que no se me ponga cara así, pero ya la han contestado todo el mundo, ¿eh? ¿Cuál es su grosería favorita? No, no es por hacerme el mojigato, pero no tengo groserías favoritas, no me gustan las groserías. No le gustan. En ningún momento ni se le salen, ¿no? No, a veces sí. Sí. A veces sí, pero no me gustan. No le gustan. No. Entonces no dice ninguna con gusto. Normalmente no digo groserías, pero ninguna la digo con gusto. Ok. Bueno, listo. Esas fueron las seis. Muchas gracias. Gracias.